Oración a San José para los casos difíciles. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder hace posible las cosas imposibles, venden nuestra ayuda en las angustias y dificultades en que nos encontramos, a fin de que tengan feliz éxito. Glorioso Padre nuestro, en Ti hemos puesto toda nuestra confianza, que no se diga jamás que te hemos invocado en vano, y ya que todo lo puedes cerca de Jesús y María, muestra que tu poder iguala a tu bondad, obteniéndonos la gracia que te estamos pidiendo. Se dice la necesidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.